Queda muy poquito para lo que van a ser las próximas vacaciones de invierno, que en realidad esta vez o este año por lo menos coinciden los alumnos de provincia con los alumnos de la capital. Hacía mucho que eso no pasaba, a veces una semana hacía una semana, pero bueno, eso también nos permite que vaya mucha más gente a ver horas, a ver espectáculos que realmente son maravillosos, que valen la pena, como este que le vamos a decir a Joaco Caterineu, que lo tengo en línea y que se llama esta obra Derechos Torcidos y que tiene que ver justamente entre una obra para niños, para adolescentes, pero obviamente también para adultos en estas vacaciones de invierno. Hola Joaco, qué placer recibirte, buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Hola Romina, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien Joaco, muy contenta de poder darle difusión a estos espectáculos que son maravillosos, que Derechos Torcidos también, por lo menos le vamos a contar a la gente que es una obra de Hugo Midón, ¿no es cierto?, creada por allí por los años 90, pero bueno, reversionada. Así que todo lo demás te lo dejo a vos, Joaco, que le cuentes a la gente de qué se trata. Bueno, mira, esta obra, como bien dijiste, es una obra de Hugo Midón, con la música de Carlos Gianni, una dupla creativa que es icónica para nuestra cultura, para nuestro teatro en general, ¿no? Sí, claro. Que fue creada, ideada hace 20 años, así que bueno, es un placer poder volver a reponerla 20 años después. Y bueno, cuenta la leyenda, digamos, que Hugo la escribió para su primer nieta, cuando fue abuelo por primera vez, y en su momento quiso dedicarle esta obra para dejarle un mensaje de, bueno, de alguna manera, cuáles son esos derechos que, por supuesto, le corresponde a su nieta y a cada uno de los chicos, ¿no? Y por supuesto transformarlo en una obra de teatro con una cantidad de mensajes y de poesía, como estaban siempre en sus obras, ¿no?, a través del juego, a través de canciones muy hermosas, dirigiéndose, por supuesto, a los más chicos, pero también dirigiéndose a los más grandes, ¿no? Sí, sí. Como bien dice el título, son algunos derechos que están, porque por supuesto nos corresponden a todos, pero que algunas veces están un poco torcidos, y está buenísimo siempre tenerlos y traerlos en tema, como para recordarlos y que nunca se pierdan, ¿no? Es cierto, es cierto, Juaco. Y digo, un público que a veces es complejo, ¿no?, sobre todo el público, no tanto a lo mejor los más chicos, pero el público adolescente, no es tan fácil atraerlo, ¿no?, porque, digo, todo lo que es hoy por hoy tienen a la mano las redes sociales y están, parece, inmersos en ese mundo donde uno dice, bueno, pero vamos a ver personas de carne y hueso, ¿no?, lo que es el teatro en sí. Sí, vos sos muy joven, Juaco, pero, digo, estamos hablando con Joaquín, Joaco Caterineu, que es hijo de Roberto Caterineu, también un gran actor, que vos los debes haber mamado, Juaco, esto de muy chiquito, pero no es fácil, ¿no?, atraer, digo, al público adolescente. ¿Vos qué pensás, no sé qué edad tenés, pero sos muy joven seguramente? Tengo 25 años, yo me acuerdo en su momento de haber ido a ver la versión original, tengo un pequeño recuerdo, así que, sí, por supuesto que de alguna manera, gracias a mi papá y sus trabajos y todo, siempre pude conectar con el teatro, con el arte, con las obras en general, ¿no?, pero, por supuesto, como vos bien decías, creo que los chicos es el público más difícil en cierto punto, porque es el público más sincero, si a ellos no les gusta, no les gusta, y te van a hacer notar que no les gusta, ahora, si eso les gusta también, es hermoso porque lo van a expresar, te lo hacen saber, y eso se contagia, ¿no?, y de alguna manera, como siempre se dice, que este tipo de obra, las obras de Hugo, en particular también Derechos, es una obra realmente para toda la familia, donde todos la pasan bien y donde hay un mensaje para cada integrante de la familia, para los más chicos, para los adolescentes, para los adultos, ¿no?, creo que se interpela a cada uno desde su posición, y eso está buenísimo porque no es la típica obra que, bueno, los padres tienen que llevar a los chicos y se aburren y demás, sino que es un plan perfecto realmente en familia, y, bueno, está buenísimo que pueda volver. Es cierto, es cierto, Joaquín, cómo se amalgama todo, recuerdo también que tiene una puesta en escena maravillosa, porque ya en su momento era como muy novedoso los colores, que es, bueno, el escenario en sí, y ahora, cuando han pasado los años, y el teatro también, y la tecnología, y hay otro tipo de materiales, me imagino que es fantástico verlos. Ustedes estrenaron el 29, ¿verdad?, el 29 de junio pasado. Así es, el 29 de junio tuvimos nuestro estreno, que por suerte realmente con una muy buena convocatoria, estamos en el Teatro Metropolitan, que también agradecemos al teatro, que es una gran casa para esta obra, con parte de los productores originales, que también la habían hecho, y nos recibieron con mucho amor, así que también estamos muy contentos, y eso, como bien decías, también, con muchas innovaciones técnicas, que ayudan un montón, desde las luces, desde una escenografía preciosa, siempre tratando de mantener como esa esencia de la obra. O sea, yo creo que, por algunos comentarios que hemos recibido, que realmente la esencia está, y eso es muy maravilloso, con también, déjame mencionar a los directores, que son Ariadna Feierstein y Nicolás Medina, y por supuesto, también contando con la dirección musical de Carlos Gianni, que obviamente, además de ser el compositor de todas las canciones, estuvo con nosotros en todo el proceso de ensayo, y fue un lujo poder trabajar con él, y que los chicos, por supuesto, hay que contar que esta obra, se hace con niños, desde los 7 años hasta los 20, y digamos, en mi caso sería como el único adulto, pero después es un elenco completo de niños, y trabajar con ellos, con una nueva generación de artistas, que puedan nutrirse de este material, es maravilloso. Sin duda, sin duda, y coincido, Joaco, completamente con vos. Contémosle a la gente cómo van a ser los días y horarios de derechos torcidos que se da en el Teatro Metropolitán, ¿no? En Corrientes 1, 3, 4, 3. Así es. Bueno, vamos a estar en principio mañana, el sábado 6, después vamos a hacer este martes 9 de julio, que es feriado. Bien. Es una gran opción, tenemos dos funciones, porque por suerte teníamos una y se agotó la venta, así que sumamos una nueva función a las 14 horas, y después en vacaciones de invierno vamos a estar toda la primera semana, que es del 15 al 21. Sí. Vamos a estar a las 16 horas, y también ya sumamos algunos días que vamos a hacer a las 14. Ah, qué bueno. Y también sumamos ya una función para la segunda semana de vacaciones, así que, bueno, muy contentos. También, por supuesto, toda la información la pueden encontrar en el Instagram de la obra, que es arroba derechos torcidos. Bien. También las entradas las pueden sacar por Plateanet, o por la boletería del teatro, así que ahí también está mucha información, pero bueno, contentos de toda esta convocatoria y de las funciones que se van sumando. Claro que sí, y más que merecido. Joaco, ha sido un placer seguramente estemos allí con la familia en estos próximos días, así que muchísimas gracias por esta comunicación. Joaco. No, por favor, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo del programa, y bueno, los esperamos en el teatro. Claro que sí, un gran placer, un beso enorme. Un beso, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Joaco Catarineu, actor protagónico de la obra Derechos Torcidos, esta obra familiar. Ellas saben, en el Teatro Metropolita, en Corrientes 1343, el 6 y el 9 de julio van a estar allí, también en las vacaciones de invierno, horarios distintos. A las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, hay para todos los gustos las entradas en plateanet.com o en las boleterías del teatro. No. No.